El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles a familiares y sobrevivientes de la matanza de la semana pasada en una escuela de Florida que impulsará controles más rigurosos de antecedentes para quienes quieran comprar un arma. En una reunión en la Casa Blanca, Trump dijo que las autoridades serán «más fuertes en los chequeos de antecedentes», «pondremos más énfasis en la salud mental», «y vamos a hacer muchas otras cosas». «Es una situación de largo plazo que tenemos que resolver, y vamos a resolverlo juntos», aseguró Trump. Dirigiéndose directamente a los familiares de víctimas, Trump dijo, «ustedes están pasando por un enorme dolor y no queremos que otras personas pasen por el mismo dolor». Turnándose en el uso de la palabra, «alumnos del colegio donde ocurrió la masacre, que dejó 17 muertos, y familiares de víctimas exigieron al presidente que, haga lo correcto, para evitar la repetición de esos violentos episodios». Andrew Pollack, padre de una adolescente que murió en el más reciente tiroteo, dijo, «nosotros como país estamos fracasando con relación a nuestros hijos. No podemos subir a un avión con una botella de agua, pero dejamos que un animal entre a una escuela y mate nuestros niños». Samuel Seif, de 18 años y quien sobrevivió a la matanza en Florida, dijo que este mismo miércoles leyó que, «una persona de 20 años compró un rifle AR-15 en 5 minutos con un documento de identidad vencido». «¿Cómo puede ser tan fácil comprar un arma así?», dijo, con información de AFP-FJN.